Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. En el anterior capítulo fuimos tras el camión que llevaba al arcilloso y nos topamos con un caerepuerco que nos prestó una vaina porcina la cual terminó destrozada debido a que nos tropezara. Empezamos con los plátanos que dejó Farnhas, ese Farnhas como que no tiene educación a la hora de tirar esos plátanos a la autopista y después de eso un caerepuerco feroz nos iba a dar una vaina porcina hasta que se iba a dar cuenta que no era el comandante sino el niño que estaba en el club de tibú junto a alguien con olor a perro y después fue a atacarnos pero terminamos siendo vencedores y ahora si dejamos en la vaina porcina, ah y la fiebre de Lucas remitió, si, por si ya lo habrán notado he estado leveleando por fuera de cámara y ahí te van a mostrar los niveles en los que están cada uno de nuestros compañeros. Lucas está a nivel 28 Duster a nivel 29 Kumatora al nivel 26 y Bonnie a nivel 28 Kumatora como que se ha quedado atrás debido a que ha caído en la batalla contra el oso-jerpiente debido a un descuido mío y no solo eso sino que ahora andamos cargados de objetos como lo ven andamos cargados de objetos y listo o no allá vamos vamos a montar en la vaina porcina ahí es como la estación de gasolina de las vainas porcinas y pasamos por un puente y pasamos por un puente y ahí está el camión el camión chata red bueno y ahí ah bueno vamos a dejar nuestra vaina porcina por aquí y vamos a hablar con este robot estaba a un paso del botón de cuando me quedé sin energía podrías pulsarlo para que pueda recargarme sientan las molestias pero me harías ese favor pues puedo ¿por qué no? oh gracias, gracias como recompensa te daré dinero no me recargues durante más de 15 segundos si no podrías flotar 15 segundos más cerca de 15 segundos mejor si lo logres te daré mucho dinero si la recarga es insuficiente recibirás menos dinero enciende y apaga con el botón A cuento contigo colega y listo en 3, 2, 1 comencemos iniciar proceso SIT ahora 14 segundos casi pero no estaba no va a estar con un casi 14 no es la cifra correcta esto se da se te da fatal no te la ves de chulo colega en fin te mato dinero y recibimos 50 por el dragón ya me siento mejor nos vemos ok y ahora vamos a estacionar nuestra vaina porcina en el lugar donde estaba el robot ups presioné make your key botón si parece que está a tope de energía y ahí está el chatarrero y vamos a almacenar vamos a dejar los bueno no creo que nos hagan faltar unos antídotos ni antiparálisis para lo que se viene quizá unas mentas frescas tal vez sí corilio por qué no aunque no no lo uso ups me choqué corilio antídoto bueno en la carta enigma un momento la carta enigma si la necesitaré para algunos enemigos y listo vamos a sacar lo que dejamos por accidente collar blanco y carta enigma quién sabe si podría hacer falta y listo vamos por el objeto un collar marrón para Bonnie espero que no esté lleno y a equipárselo ups le hemos quitado el collar blanco por error pero eso ya no importa perfecto y aquí está el dispositivo de revitalización a curarnos se ha dicho y listo ya estamos a tope una rana en coche eso si no se ve todos los días vamos a administrar nuestro poder dragón a lo mejor cerca debe haber algo que venda algo chulo como este tipo vamos a comprarle un yo-yo práctico para 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 duster un vestido souvenir eso es para el cuerpo no tenémoslo ahí brazar caudo y listo y listo en gas alta bro silencelo podemos dar what le di akumatora el duyo práctico bueno veamos ups colgante colgante mágico que es para el cuerpo ups que raro tal vez si tiene muchos objetos encima perfecto veamos vamos a seguir comprando bueno en el caso vamos a vender un brazar capricornio para luego bueno y ahorita que miro no hay nada equipable que vender vamos un lucas el planpleto si no se lo venden por nada del mundo brazar para capricornio nada para vender y boni vamos a venderle lo que sería el collar blanco lo que no lo que almacené por error y ahora si vamos a ir a darle el brazar al tauro a akumatora y listo ya tenemos todo menos menos voy a no voy a equipar nada para el cuerpo para akumatora como si no terminaría quitándole el congante mágico y el cual le bajaría los los puntos sí que ella los necesita más que la defensa ya que ella depende mucho de sus habilidades ofensivas para atacar también tampoco está en la escasa de fuerza pero pero de cualquier forma de cualquier forma podría servir vamos con bol de puerco fideos y hierba secreta por igual porque los necesitaremos veamos bol de puerco fideos y otro bol de puerco fideos perfecto y ahora vamos a la cafetería ahora somos los gorilas de este antro guau 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 vaya esta este local si que está hecho un desastre oh bienvenidos siéntase como en casa uno de los gorilas me han sacudido tiene que tratarse de algún tipo de malentendido aquí no hace falta gorilas el chicle es genial a que si por mucho que lo más que nunca se acaba menos ocho yazo es como si fuese infinito eh tío lo sé todo realmente no eres el combate eres un impostor no te preocupes no se lo diré a nadie seré un peñazo para ambos como digas creo que podría acostumbrarme a este desagradable ambiente de hecho lo prefiero al del club titibú ok absténgase de pasar por aquí levantaría mucho polvo ya y si empiezo a correr me imagino que me pondrían problemas por intento leer baja la voz quieres jajaja jajaja que cola más larga estoy harta de esperar lloras aquí pero pronto se amita no que emoción esta cola va muy lenta dicen que por aquí hay un puesto de derrame jajaja tan bueno que siempre hay cola para entrar o eso se rumore al menos jajaja que tal esta debe ser la cola y no sospecharás de algo por si me lo preguntas bueno cada tiene tiene lo suyo ya hemos hecho el tour por aquí ahora vamos a darle el dinero y a la rana para que nos guarde a la rana en coche lo cual sigue siendo gracioso una rana con un coche estacionado no me imagino cuanta imaginación debe tener los que han desarrollado este juego tanto la empresa brown y brown como los de brown y brown iba a recargarme pero han dejado una vaina porcina ahí en medio así que no es por dos ups 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 me equivoqué bueno voy a hacer unida y vuelta y a ver qué tal va cambiando ya me lo dijiste antes ahora sí ups ah la se la colega ups bueno aquí no se ha visto nada vaya así que hay caminos por doquier y vamos vamos a bajar por aquí que me imagino que debe haber algo aquí esto regalo es mío quítale las zarpas de encima ok soy leo un tío chungo he traído aquí todos los regalos que me han hecho las chicas a las que les gusto cada 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 es de una chica distinta claro en cualquier caso estos regalos son míos ni los toques de acuerdo y ahí está un ratón muy bien escondido está sí me pillaste y yo que me enorgullecía de estar invito en el juego de el escondido en sanitario que que me llama mamá pues era mejor que me vaya adiós vaya vaya y por cierto por fuera de cámara también hablé con mamá ratón que está buscando sus cinco hijos y si no me equivoco con ese van tres vamos a enfrentarnos a este robot al robot tambaleante piquitander y no le dio a nadie eso es lo malo de los piquitanders que no le dan que no le terminan dando a nadie y ganamos y listo simplemente quería una batalla de regalo ah otro ratón no vale me vuelvo a casa por cierto ninguno de mis hermanos se ha cruzado este túnel vean con este van cuatro si mi memoria no me falla ahora si vamos a la vaina porcina y ahí está nuestro arcilloso al fin ya era hora espero que el huevo esté a salvo bueno ya saben como soy me voy explorando antes de meterme wow me imagino que esa debe ser la vaina porcina que estrellé o quizás tal vez sea otra y listo ahora si ya hemos ya terminado de explorar lo suficiente y vamos por el arcilloso que es esto que es eso y listo wow apareció un arcilloso con una especie de arcilloso con basura chatarra eso es la este es uno de esos enemigos que no se le puede no se le puede ¿cómo decirlo? es así no se le puede detectar o patear por algunas razones vamos a usar la masca de susto y hacerle vamos a mermarle la fuerza ups ya dije que bueno primero vamos a usar la bomba toma y le bajamos 24 puntos de fuerza se asustó y 12 puntos de fuerza mientras le bajamos la fuerza lucas se encarga de ponerle los reflejos vaya la pobre sintió náuseas voy a no voy a curar las náuseas a comatora mientras que ella le arma la fuerza y bonnie le lanza una super bomba ahora que caigo debí haber hecho lo mismo debí haber guardado la insecticida vamos a bajarle la fuerza y listo vamos a cubrirnos con ups bueno sigamos poniéndole reflejos mientras que duster y kumatora se encargan de bajarle la la fuerza y bonnie ya no le queda nada más voy a ahorrarme las pistolas sódicas para ciertos enemigos ah si olvide mencionar que este la chatarra desolada ya parece que ya no le puede bajar más y listo vamos a darle a ruster y ruster que le tenga un susto y kumatora que le baje la defensa y bonnie ataca no le hizo efecto 9 puntos de defensa y ahora si ya tenemos todos listos y ahora fue reforzado el escudo esquivo fácilmente y ahora llegó el momento de atacar vamos a voy a usar pick it fire y listo 12 puntos de fuerza y que fire toma y volcar sé que sería un poco contraproducente darle la fuerza y ponernos escudos pero ahora que caigo se implantó varias piezas de basura tiene eso tiene efectos voy a mirar que tenemos ahí si tenemos una bomba dos tres una sprint a bomba comatora un lapiz cohete bonnie atacara perdió su escudo sprint a bomba lápiz cohete y una bomba y listo veamos Lucas ya no tiene esos objetos que causan daño así que a pique y se ha dicho y dos tres como que desde luego ya no tiene nada que hacer así que vamos a atacar hacer ataque físico comatora vamos bueno vamos a ver si si una super bomba y bonnie lo muerde ups aún no soy capaz de seguirle el ritmo a a a a a a chatarra y comatora perdió su escudo super bomba y wow bueno iba a decir que a punta de bombas he derrotado a esa chatarra pero sería mentir iba a decir y ganamos comatora aumenta el nivel y listo aquí está y conseguimos bueno más bien recuperamos el huevo de luz bueno lucas no es la primera vez que lo ve ya que ese huevo de luz lo ha conseguido cuando duster y comatora estaban con el viejo hueso y lucas y bonnie no estaban con ellos imagino que en esos momentos lucas estaba llorando la muerte de su madre y bonnie se quedó en su casa ahora lo veo claro realmente soy duster soy duster chicos soy duster ahora lo recuerdo todo soy duster yuhu he recuperado la memoria genial lo logramos si eres duster 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 te seguiré llamando así tantas veces como quieras pero no pierdas ese huevo otra vez siempre ha sido duster tan solo lo olvidaste eso es cierto comandante que haces que hace holgazaneando en un lugar como ese nos dirigimos a la torre del freno aquí si alguien tiene que ir al servicio durante el trayecto que se aguante ahora a pisarle a fondo vayase carepuercos si que no sabe manejar muy bien su vaina porcina desde los dos terminaste volante claro bueno por lo menos no terminaste estrellando hemos llegado la torre del trueno por favor vaya a la sala de desgenerador cuanto antes vale bienvenido a la torre del trueno dígame comandante ya ha encontrado eso tan embarazazo que tiró por accidente así es ese video se demoró un poco más de lo normal solo porque me di unas cuantas vueltas he vuelto a intentarlo de ese robot y todo eso que mal que haya dejado la vaina porcina ahí donde se recarga el robot eh vosotros sois muy sospechosos planeas destruir la torre del trueno ¿verdad? eso es lo que diría si apareciese un grupo de gente sospechosa como veis la seguridad aquí es ferrea claro ferrea bueno voy a voy a hacer eso por fuera de cámara porque lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un pique y like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister y nos vemos la próxima hasta luego